aquí andamos miren trabajando una vez más miren miren ese mayordomo es una calidad de mayordomo ya no hay mayordomo como él mire preocupado para que su gente ande bien rehidratada él no anda esperando que la gente vaya a tomar agüita él viene a donde está el trabajador y carga ese bule que pesa más de 45 libras de agua a ofrecerle a sus trabajadores yo me imagino que su espalda la debe tener hasta morada del peso de ese galón de agua pero él está preocupado para que sus trabajadores anden bien rehidratados escalera por escalera ande este hombre ya no hay mayordomos así por eso esta cuadrilla es una cuadrilla saludable saludable porque el mayordomo trae a su gente bien rehidratada y ese galón no crean ustedes que pesa una libra es un galón de grande no crean ustedes que es de esos chiquitos miren miren como se le entierre el lazo en la espalda y le va a trozar el brazo no miren ahí va por el otro miren no esto yo no lo había visto en 17 años que tengo yo de trabajar en el campo no había visto un mayordomo que lleve el agüita al lugar del trabajador la mayoría tienen el bote de agua allá en la orilla pues cuando el trabajador llega ya se murió pero este mayordomo no él llega a la escalera miren trae sus pollitos bien rehidratados a él no le importa el dolor que siente de cargar ese bule de agua el dolor que él siente en el lomo es lo de menos él quiere que su gente ande bien tranquila yo no haría eso agüita señor agüita señor su mayordomo viene rehidratarlo come agüita sepa que usted mire que este mayordomo si si los atiende bien mire él quiere que anden bien rehidratados él quiere que la gente esté bien contenta mire mire que le parece no importa que pese él quiere que su gente esté bien él está sufriendo dolor y sufrimiento cargando ese bule de agua para que ustedes los trabajadores estén bien rehidratados mire no no tú échale mire escalera por escalera trabajador por trabajador bien rehidratado esteban quieres agüita 14 galones de agua en la espalda para que su gente esté bien rehidratada no quiero mi gato no quiere no más no quiere no más sabe usted el peso que tiene ese galón de agua y lo trae lleno y aparte le metió un bloque de hielo escalera por escalera trabajador por trabajador bueno así nos despedimos de este día tan bonito de trabajo cuídense y ya saben buen mayordomo buen mayordomo mire lo dice un chicano que es buen mayordomo buen mayordomo un chicano cabrón es un mexicano cabrón chicano mexicano ahí viene otro pero él va a su encuentro con el agua mire ahí va a encontrar mire mire ahí va mire mire lleva el agua a su mesa mire eh para que se rehidrate mire el chico ese ahorita se va a registrar con mucha agua